hola a todos bienvenidos a mamá h un día más un vídeo más hoy os voy a hablar sobre los alimentos prohibidos durante la lactancia los que nos deberíamos tomar algunos bajo ningún concepto y otros que si no lo tomamos mucho pues sería mejor entonces pues vamos a empezar pero primero recordaros que si me acuerdo os dejo por aquí o por ahí el vídeo sobre los alimentos que son recomendados para tener una lactancia una mayor producción de leche aunque el mayor consejo es ponértelo mucho al pecho pero por ahí os lo dejo y comenzamos el vídeo y el primer alimento que deberíamos evitar a toda costa es el alcohol porque el alcohol tarda como media hora solamente en pasar directamente a través de la leche materna al niño hay que recordar que todo lo que comamos nosotros pasa directamente al bebé a través de la leche es como si fuera cuando estás embarazada os lo dije el otro vídeo y os lo vuelvo a recordar pero parece que la leche materna no transmite tanto pero sí por ahí pasa todo lo bueno no hay malo medicamentos que hay una página web que si os si me acuerdo y si la encuentro porque yo ya no la utilizo hay para para ver qué medicamentos puedes tomar así es que todo lo que pasa todo tú todo lo que te tomas pasa a través de la leche y entonces el alcohol me jeje también de así es que lo vamos a evitar totalmente os he contado ya en otros vídeos que existe la cerveza 00 la cerveza sin alcohol lo mejor no tomarla tampoco porque nuestra matrona mi matrona nos contó que una mamá porque como supuestamente la levadura de cerveza pero es la que venden en herbolario que son polvitos que te la echas en ensaladas o en la comida no la de necesariamente la de la cerveza porque además de la levadura es como es líquido pues tienes más producción de leche porque bebe estás hidratándote además y entonces nos contó nuestra nuestra matrona que una mamá pues por tomar cervecita pues tomaba 00 o sin alcohol creo que era sin alcohol la 00 tienen menos alcohol pero sigue teniendo unos cuantos grados pero la de sin alcohol tiene alcohol aunque en menos grados pero tiene y claro decía que la mamá pues muy contenta porque el niño se le quedaba dormido pero luego empezó a preocuparse porque estaba siempre somnoliento y cuando claro cuando ella no bebía alcohol no bebía la cervecita pues el niño como que estaba más nervioso y claro pues es que el niño estaba teniendo un síndrome de abstinencia de alcohol necesitaba ese alcohol para estar dormidito y cuando no pues estaba excitado porque lo necesitaba lo echaba de menos y entonces tener mucha precaución siempre consultar a vuestra matrona a vuestro médico si eso lo podéis tomar el alcohol lo que hace es afectar directamente pues como a los a los a los mayores que nos va matando las neuronas pues lo mismo mejor no tomarlo y ya está y a ver si evitaréis problemas a vuestro bebé otra cosa que debemos evitar si no queremos tener ahí a un niño súper excitado es el café el café tiene cafeína es un excitante así es que tu niño va a estar más excitado si lo vas a tomar y va a estar pues ahí que tú duérmelo tú intentale dormir así es que es evitarlo y cuando hablamos de té pues hablamos también de café pues hablamos también de té porque tiene teína y es igual de excitante hablamos de coca cola porque además de como os diré luego además tiene también cafeína todo lo que sea cafeína si queremos tener a un niño tranquilo que no tenga problemas además esta excitación tampoco es buena para ellos así es que evitarlo toma café descafeinado la toma otra serie de cola ca o toma toma otras cosas que no tenga cafeína porque se te va a excitar el niño además en cuanto tú te lo tomes va a pasar directamente así es que ten precaución en ello otro otro otra cosa que tenemos que evitar son las bebidas gaseosas yo no sé qué mecanismo porque el mecanismo pasa a través de la leche pero pasa el gas pasa a través de la leche y tu hijo va a poder tu bebé va a poder tener cólicos dolor de tripa entonces pues mejor evitarlo es algo increíble pero es verdad yo un día que yo creo que es la única vez que tuvo a mago de coli con la bebé fue un día que yo tomé fanta que es como pero si era una falta no era coca o la coca cola no podía estar en ciudad pues falta no sé por qué mecanismo pero pasa y estuvo la niña tranquila ahí hasta que y hasta que le dio más hasta que le di un masajito y entonces pues soltó los gases y se quedó tranquila pero es increíble que por una simple fanta coca gas gaseosa pues pase a través de la leche a través de ella el picante también te recomienda que lo limites porque también pasa a través de la leche no sé exactamente no he podido averiguar exactamente en que si le perjudica en algo más pero sólo por le cambia el sabor a la leche y te recomiendan que no lo utilices otros alimentos que les puede producir gases y cólicos son la coliflor y las legumbres pero recientemente hay otros estudios que dicen que no que cuando a la mamá le producen los gases es después de haber pasado la digestión que cuando ya cuando es cuando esos alimentos esos aportes de nutrientes pasan a través de la lactancia todavía la mamá no le han producido los gases según esos estudios otros te siguen recomendando que no tomes muchos mucha legumbre y mucha coliflor así es que esto es no sé a qué estudio hacerle caso pero yo vamos en mi caso yo comía legumbres coliflor no llega a comer durante la lactancia pero legumbres y comía comía lentejas comía garbanzos y nunca le ha dado cólico por comer eso pero eso es a lo mejor también yo que sé probad vosotros y aquí es un alimento que lo ponemos entre comillas y probad y si veis que está el niño con más gases y eso pues eliminando de la de la de la de la dieta que seguís pero a mí es decir que la legumbre no me dio no me dio no le dieron gases porque yo comía normal legumbre patatas coliflor eso sí que no llegue a comer pero eso vosotros mirad ahí en esa en esos alimentos pues mirad a ver si si le da cólico o no y probando el ajo y la cebolla porque cambian también el sabor de de los telos de la leche el ajo yo lo utilizo en polvo así es que el sabor es mínimo pero si lo utilizáis de natural pues tened cuidado la cebolla así que la echaba normalmente vamos la echaba normalmente en toda la comida y nunca me ha dado problemas pero eso sí el ajo sí puede ser que cambie un poquito el sabor de la leche luego lo que sí cambia el sabor de la leche y que me des rechazo fue en vamos y lo hice una vez y no lo volví a hacer fue los espárragos los espárragos tanto blanco como verde sabéis que cambia el olor de la orina que le da un olor muy eso pues los espárragos también cambian el sabor de la leche yo hice solo una vez una tortilla de espárragos y puso así mala cara y no lo ha vuelto a no lo volví a hacer y como precaución pues no la no la volví a comer en toda la lactancia y el ajo siempre pues echar poquito o echase en polvo que tiene menos sabor y así lo evitáis los espárragos eso sí que os puedo dar decir que que sí que cambia el sabor de la leche y que a mí me puso así mala cara el día que se me olvidó porque se me olvidó que los espárragos y me tenía me hecha mi mamá una tortilla pues no la rechace y luego tened mucha precaución como he dicho al principio del 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 vídeo con todo lo que sea medicamentos siempre consultad a vuestra matrona bueno la matrona al médico a vuestro médico de cabecera siempre consultad al farmacéutico y luego existe esta web que es en lactancia creo que se llama os lo voy a mirar y lo pongo seguro en la cajita de información y en esa todo por ejemplo el paracetamol por esparacetamol y te sale en verde que lo puedes tomar sin una sin ningún problema pero por ejemplo yo me tuve que tomar antibiótico porque tuve principio de mastitis pero casi al final vamos en medio de la lactancia al año tuve un indicio de mastitis me tuve que dar con una con una pomada pero eso siempre todo recomendado por el por el por el que no me sale por el médico de cabecera y mirando esta web pues si tienes que darte una pomada pues mira los componentes ahí te sale todo lo que es relacionado con las medicaciones y la lactancia si la puedes tomar si no la puedes tomar así es que os lo dejo por ahí y y esto es todo lo que os quería contar sobre los alimentos que debemos evitar totalmente durante durante la lactancia porque pasan a través de la de la leche y pasan directamente al bebé y esto es lo que os quería contar espero que os sirva de utilidad este vídeo darle un like si os gustó y suscribiros seguirme en mis redes sociales en la cajita de información está mi instagram mis blogs y ahí os dejo toda la información y nos vemos en los siguientes vídeos adiós